No es un juego de palabras. No, y de hecho es un dato que está en el último estudio de costos y todo el mundo pone el foco en los subsidios. Si llega el subsidio, no llega el subsidio de la provincia. De hecho hoy habló el Intendente Gay. Pero nadie pone el foco en esto. Bajaron la cantidad de pasajeros, en realidad viene bajando. Bueno, no es una baja considerable, pero se había dicho que con las mejoras, que se ponían aire acondicionado en los colectivos, se buscaba que la gente o que suba más gente al colectivo para el famoso IPK, el índice pasajero kilómetro recorrido, para que sean más pasajeros por cada kilómetro recorrido y eso haga bajar los costos. Sin embargo, cada vez menos gente se sube a los colectivos. Es una situación que se da en Bahía Blanca y que preocupa mucho porque de financia el sistema y por eso uno de los objetivos de esta segunda gestión de Héctor Gay, es hacer una modificación en el sistema de transporte de pasajeros en Bahía Blanca para tratar de incrementar estos números, especialmente el IPK, que es uno de los principales números, una de las principales variables para determinar los costos. Este año se lleva a cabo la licitación de las líneas de colectivo, otra vez a la licitación todo el sistema público de transporte de pasajeros y quizás este sea un punto a tener en cuenta. ¿Cómo hacer para incentivar a los pasajeros que suban al colectivo? Quizás el valor del boleto es un punto fundamental para que la gente decida movilizarse en otro medio más económico, por ejemplo, la moto. Sí, entonces está en un círculo vicioso. El pasajero no se sube al colectivo, esto hace que se incrementen los costos y haya que incrementar el boleto generando otra vez la misma rueda. ¿Cómo se sale de este círculo? Bueno, vamos a hablar primero de la suba del boleto. ¿Cómo ha ido subiendo el boleto? ¿Cómo evolucionó el boleto de colectivos en los últimos tres años? Porque lo que ha sido el precio, esto es tarifa plana, siempre hay que tener en cuenta, esto es sin los descuentos de pasajeros frecuentes, sin los descuentos que tienen jubilados y pensionados, beneficiario de la asignación universal por hijo, empleada doméstica y demás. Esto es la tarifa plana. De todas formas, todas las tarifas de todos los tipos de boletos siguieron una escalera similar, ¿no? Más allá de que los precios fueron más bajos, el incremento porcentualmente fue parecido. Fíjate que en enero del 2017 el boleto estaba a 12 pesos con 55. Recién se aumentó un año y un mes después, febrero del 2018, 17 pesos con 30. Se tardó un poco más, fue un aumento muy discutido. ¿Por qué? Porque se impuso un aumento por decreto a mitad de año. Una cláusula gatillo, por decirlo de alguna manera, jugando el paralelismo con las paritarias, del boleto de colectivos. Por eso en julio del 2018 se incrementó a 18,95. Acá sin votación, directamente se tomó en cuenta la variación de los costos y se subió el boleto. Enero del 2019, 25,25. Fíjate vos cómo ha ido escalando. Julio, otra vez la actualización, 29,85. Y esto es lo que se está proponiendo ahora. Esto es lo que se está proponiendo a partir de enero de este año. Que seguramente la semana que viene se va a terminar de aprobar. 38 pesos con 45, la tarifa plana. Y bueno, esto acá en los números ya es gráfico. Ya acá te das cuenta cómo ha ido subiendo del 2017 hasta ahora. ¿Al ritmo de la inflación? Bueno, esa es la pregunta. Uno puede ver incremento, también cómo se acelera en ciertas situaciones, como por ejemplo en esta etapa entre julio y enero, donde la inflación fue muy elevada. Pero vos me vas a tener que decir si esto siguió una línea inflacional. Bueno, y vamos a ver el siguiente dato. Fíjate que si se aprueba la semana que viene el aumento, subiría un 206% en tres años. Más que la inflación. De 25, en total el aumento sería de tres años, 25 pesos con 90 más por pasaje. De 12,55 a 38,45. Tarifa plana, siempre aclaro esto, sin los descuentos. Después, sobre la tarifa plana se aplican los descuentos para pasajeros frecuentes y todas las categorías que reciben descuentos. Pero vos fijate lo que ha subido, más que la inflación. En tres años no tuvimos 206% de inflación. Bueno, esto también es lo que puede explicar el tema de la cantidad de pasajeros. Bueno, ¿y qué pasa con los pasajeros? Que es el siguiente dato a tener en cuenta, porque vimos todo lo que ha subido el boleto de colectivos. Y vos fijate, estos son los datos que refleja el estudio de costos. Esto lo va mostrando el estudio de costos que elabora la propia Dirección de Tránsito de la Municipalidad. Diciembre del 2016, 25.104.000 pasajeros. En el 2017 hubo una suba, fíjate, bastante considerable, de 1.700.000 y pico de pasajeros, 750.000, ¿sí? 26.853.983 pasajeros. Bajó en el 2018 casi la misma cantidad de pasajeros que en el 2016, 25.199.000 y vuelve a bajar otra vez, incluso, vos fijate, más bajo que en el 2016. 24.225.564. La escalera es evidente y uno la puede dimensionar que está pasando algo con el servicio, por algo se está disminuyendo la cantidad de pasajeros. De todas formas, todas las disminuciones o subas han sido muy leves, menos del 10% en todos los casos a lo largo de un año. El dato a tener en cuenta, estamos hablando de 25 millones, 24 millones, es a lo largo de todo el año. Es decir, una misma persona acá, cada vez que marca un boleto es uno, ¿sí? Entonces... Es la cantidad de boletos vendidos. La cantidad de boletos vendidos, estamos hablando. Y vamos a ver justamente cómo ha evolucionado, desde fines del 2016 a fines del 2019. Este es el dato que recién repasábamos. Y el siguiente tenemos bien en claro, para tener en cuenta en los últimos tres años. Como hacíamos la evolución de cuánto aumentó el boleto, también tenemos la disminución. En total, si tenemos en cuenta 2016, 2019, fines de 2016 y fines del año pasado, se bajaron 879.320 pasajeros. En el medio hubo una suba, es decir, que si tomamos en cuenta 2017, en dos años se bajaron más. Más de un millón de pasajeros son los que se bajaron teniendo en cuenta. Pero es un 3,5% menos en tres años. Sí, el número no está significativo, el 3,5%. Pero hay que tener en cuenta que la ciudad creció en cantidad de habitantes y que el sistema sufrió un incremento en sus costos y demás, porque el objetivo era sumar pasajeros a los colectivos. Algo que evidentemente no ocurrió. No, eso no pasó y es por eso que hoy en día el famoso índice de pasajeros por kilómetro recorrido no da, no le da a las autoridades y es por eso que están buscando otra forma de financiar el sistema. Las empresas dicen que con este valor de boleto no se puede mantener y los pasajeros dicen si aumentan tanto el boleto no me puedo subir al colectivo. Entonces, la gran duda está, ¿de dónde sale la plata? ¿Cómo se pagan los gastos? Bueno, la herramienta más tradicional en materia de transporte son los subsidios. Bueno, ¿y qué pasa con el subsidio provincial? Y acá hay un dato a tener en cuenta. En la reunión que mantuvo ayer Kicillof con distintos intendentes de la provincia buscando destrabar varios puntos, GAI aprovechó para plantearle la necesidad de recibir un subsidio, un subsidio que antes le otorgaba Nación, pero que Macri después se lo pasó a Vidal. Entonces, a partir de ahora, los subsidios al transporte los paga la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia, obviamente en Bahía Blanca. Vos fijate, el año pasado se recibieron 293 millones de pesos, un poquito más, para el subsidio en el transporte. En este estudio de costos, la municipalidad estipula que va a recibir, vos fijate, casi un 61% más, 472 millones de pesos por parte de la provincia. ¿Y este número de dónde lo sacaron? Bueno, estiman. Es una estimación. Porque Kicillof no dijo, vamos a poner esta plata. En realidad Kicillof dijo, nosotros no tenemos plata, la semana que viene te digo. Esa fue la respuesta del gobernador. Ahora, para calcular el precio de 38 pesos con 45 de tarifa plana, la municipalidad considera que va a recibir esta plata de la provincia. 472 millones de pesos, que es un 60,89% más que el año pasado. Ahora, Kicillof va a mandar esto, es una pregunta que todavía nadie responde. Por eso la oposición se negaba a tratar el aumento del boleto, cuando todavía no se sabe si esto va a llegar o no va a llegar. Bueno, el debate está abierto. Y se suma al debate, y hay que decirlo, que ayer hubo una conferencia de prensa a nivel nacional, autoridades nacionales, anunciando que por 180 días se iba a congelar el precio del transporte público de pasajeros y de trenes también, o sea, de colectivos y de trenes. Pero claro, no rige en Bahía Blanca eso. No, solamente rige para Capital y Gran Buenos Aires. El resto del país, en ningún lado. Y insta a las autoridades de las distintas provincias a que adopte una medida similar. Pero bueno, todo es plata. Hay que poner plata si uno quiere congelar los precios. Lo tiene que poner el Estado para pagar el combustible y los salarios de los trabajadores, entre otros gastos. Bueno, todavía no hubo una respuesta de Kicillof si va a mandar o no va a mandar los 472 millones de pesos. Ni tampoco hubo una respuesta de Kicillof si va a mandar más plata para el boleto estudiantil gratuito. De todas maneras, la semana que viene, seguramente el Consejo Deliberante va a votar y va a aprobar el aumento en la tarifa plana. Y después se verá. Si llega más plata, se baja el boleto. Si llega menos plata, se sube el boleto. Pero la semana que viene, sí o sí se va a aumentar el boleto. Y eso fue parte de lo que anticipó hoy el Intendente Héctor Gay. En una semana tenemos que tomar una decisión. Hoy la situación es muy simple. O se aumenta el boleto o se logra un subsidio de parte de provincia. Que es lo que le planteamos ayer a Kicillof. Kicillof dice que no hay plata, pero que lo va a estudiar y que la semana que viene no responde. Se puede dar también que se debata en el Consejo el aumento del boleto y que después si viene el subsidio se dé marcha atrás. Pero bueno, hoy el tema está muy en el límite. De algún modo las empresas están al límite, el sistema viene complicado y debería irse a un aumento. Si se suple con más subsidio, bueno, no hay problema. No veo que sea hoy la solución por lo menos para el interior. Yo ahora cuando me reúna con la Ministra el 16 voy a plantear algunas cuestiones pendientes. El tema del boleto educativo, por ejemplo. Nosotros vamos a reiterar nuestra predisposición a aportar el 50%. Pese a que hoy los estudiantes que reciben el boleto gratuito todos se los paga provincia. Es decir, un estudiante de la plata hoy recibe el 100% del subsidio de parte provincia. Es complejo extenderlo al interior pero tenemos el mismo derecho. Igualmente, si bien